Muy buenas tardes chicos, soy TraxiumSeth, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Cruiser Kings 3. Hoy vamos a hablar del audio y de la banda sonora y del sonido en general del juego. Por lo tanto, hoy no hay musiquita de fondo, hoy vamos a subir el volumen bastante alto y vamos a oír lo que nos tienen que proponer. En este caso Metal King, que es el director de audio del juego, todo el tema de efectos sonoros, todo el tema de cómo va sonando la música, de la mezcla de sonido, todo esto. Y de Andreas Paldetov, que va a hablar también, que tiene un montón de historial de juegos de Paradox a sus espaldas, entre ellos Victoria 2, Euro Progresa 3 4. Todos, de hecho, salvo Imperator Rome, que la banda sonora de Imperator Rome le hizo otro chaval, que está muy bien también, pero no le hizo Andreas Paldetov. Y bueno, repite para este título, así que vamos a leer qué nos tienen que decir. En primer lugar, dice que quiere contarnos un poco de historia, y es que cuando trabajaron con Crusader Kings 3, querían, bueno, pues un desafío grande. Ya que Crusader Kings 2 ha tenido muchos años de desarrollo, tiene una banda sonora muy icónica y que la quería mucho la comunidad, ¿no? Entonces era como, como demonios, hacemos una banda sonora para Crusader Kings 3 que trate de mejorar lo que había ya en Crusader Kings 2, ¿no? Porque la verdad que había un montón de expectativa al respecto, ¿no? Dice que la gran pregunta era que qué debía ser necesario de mejorar para la secuela, ¿vale? ¿Qué nos queríamos quedar del juego anterior? ¿Qué cosas quieren introducir nuevas a nivel sonoro, ¿no? Así que lo primero que quisieron mejorar para Crusader Kings 3 es el ciclo de audio, o sea, lo que está sonando continuamente. Y lo quisieron introducir tan pronto como fuera posible en el desarrollo, ¿vale? Porque cuando se hizo Crusader Kings 2, pues esto es algo que no se puede tener muy en cuenta. ¿Qué significa esto? Que el sonido que vamos a tener sonando de fondo va a ser como más cíclico, va a ser más tranquilo, va a haber como un ambiente continuo, concreto, ¿vale? No va a ser como tanto una lucha como podemos ver en Crusader Kings 2, como podemos escuchar más bien. En Crusader Kings 2, una lucha que hay por ver qué es lo que suena, ¿no? Que suena más fuerte, que es lo que más nos destaca en cada momento. En principio el ambiente en Crusader Kings 3 va a ser más relajado, ¿vale? En fin, dicen que este personaje es sobre los personajes, sus acciones, las historias que crean. Así que la ambición que tenían estos tipos a la hora de hacer el sonido era darle cierta vida a todos los eventos y a las acciones de los personajes a lo largo de su vida, ¿vale? Con la ayuda del audio. Por ejemplo, a partir de, bueno, en Crusader Kings 3, como novedad histórica en los juegos de Paradox vamos a tener audio único o canciones o momentos sonoros únicos que van a sonar de forma exclusiva con algunos eventos, ¿vale? Esto no ha pasado jamás en Paradox previamente, así que en principio muchos eventos nos van a destacar ya no solo porque sean distintos visualmente, sino también por lo que estemos oyendo a nivel auditivo, ¿vale? También dicen que el mapa se tiene que sentir más vivo, ¿vale? Así que hay provis... O sea, tú el mapa realmente te da igual donde estuvieras, más o menos la banda sonora que sonaba era la misma. Más o menos la banda sonora que sonaba era la misma, pero no había nada que resaltar el mapa. Ahora, por ejemplo, cuando hagamos zoom en un área en la que haya bosques, haya ríos, pues se escuchará el sonido como ambiental que tenga que ver con los ríos, con los bosques, pues yo que sé, un arroyo corriendo, ese tipo de cosas, cuando hagamos zoom en el mapa. Esto va a ayudar a que el mapa se sienta un poquito más vivo. Esto mola bastante, ¿eh? A mí me ha gustado mucho esta introducción, el hecho de que podamos oír, pues, unos arroyos cuando nos acerquemos con zoom a ellos, entre otras cosas, ¿no? Que nos están aquí sugiriendo, pues, la verdad que suena bastante interesante. Así que también quieren reforzar aquí la idea de que va a ser como algo mucho más tranquilo, ¿vale? Ya no va a haber, como dicen, esa presión, esa lucha que había en algunos juegos, incluso como el de Europa 6-4, de sonidos muy fuertes continuamente, de a ver que nos toca más, pues que si la guerra... Va a haber como un ambiente más calmado, un ciclo sonoro, pues, más relajado, no va a haber tantas cosas que nos hagan saltar, ese tipo de cosas, ¿vale? Va a estar como todo más... Va a haber como todo un sistema auditivo más coherente, es lo que nos quieren un poco transmitir, ¿vale? En fin, vamos ya con las ventanas de eventos. Dice que tienen dos elementos de sonido. El primero es un tema de evento, que va a ser algo como genérico, que va a sonar según los eventos, ¿vale? Va a variar un poco según los eventos. Y después va a haber otro tema sonando de fondo más tranquilo según el ambiente en el que se desarrolla el evento. Es decir, según el trasfondo en el que están, por ejemplo, en una corte, en unos muelles, en un campo de batalla, este tipo de cosas, ¿no? Pues va a ir sonando un sonido distinto de fondo. Vamos allá con el evento de matrimonio con sonido. ¿Va a repetirlo? Vale, pues se oye un poco la idea, ¿no? O sea, salta el evento al principio y hace un sonido como único, ¿no? Que es el sonido de la boda, y luego de fondo oímos crepitar un fuego. Esto es el sonido de fondo que hay según la zona en la que están los personajes. Interesante. Ya con música. Vale, aquí no han sonado el sonido de los eventos, pero estamos oyendo música de fondo del juego. Es bonito lo que oímos, ¿eh? Y ahora con ambas cosas juntas, que es el efecto final que vamos a ver en el juego, ¿vale? No, 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 no. Muy bonito, tío. Muy, muy bonito. O sea, lo que oímos al final es lo siguiente, ¿no? O sea, al principio tenemos la banda sonora sonando. Salta el evento. No se va del todo la banda sonora. La seguimos oyendo. Fijaos que la seguimos oyendo. Salta el evento, ¿no? Ahí está. Salta el evento. Seguimos oyendo la banda sonora. Y oímos el fuego crepitar de la sala en la que están los personajes. Bastante, bastante chulo. Y la banda sonora... Bueno, bueno, bueno. Se me está... Bueno, bueno. Me estoy calentando ya, ¿eh? Bueno, aquí tenemos otra de a la hora de declarar la guerra. Bueno, ya está. Qué épico, ¿no? Qué épico, tío, esto es cuando has declarado la guerra, se pone así el juego, chaval. Qué guapo. Vale, ahora van con un poco de sonido ambiente, esto es cuando hacemos zoom en Inglaterra. Oímos un río, oímos que hay como vidilla en las ciudades, oímos como ajetreo, ¿no? Mola, 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 muy fan, y aquí dicen uno en el Nilo. El tono es distinto. Vale, interesante, muy chulo esto, que se diferencia así. Ahora en la India. Qué guapo, tío. Esto es una saca de rabo importante. Mola, 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 mola mucho, tío, que se diferencia así. Está muy guay, muy guay, muy guay, muy guay. Bueno, vamos con Andreas Valdetov, que nos va a hablar un poquito ya de la banda sonora, más en concreto. Dicen que, vamos, que la casa por la ventana, ¿vale? Con la banda sonora, que han contado con solistas, han contado con una orquesta completa, han contado con un montonazo de... De... Han contado con un coro eclesiástico, han contado con un monton de instrumentos, ¿no? Que la verdad que no los conozco, o no me suelen, al menos en inglés. Bagpipe. Ah, esto es una... Una gaita, coño. Están ahí los gallegos felices. Bueno, aquí, en Aragón, ya se toca la gaita. Quizá no es como tan mítica. Suponga en otras partes de España también. Hurdi-Gurdi. Una zanfona. ¿Vale? Suena en plan instrumento medieval. Kyle Fiddles. Una nickel harpa. Bueno, pues todos estos instrumentos los vamos a ir escuchando, ¿vale? En Crusher Kings 3. Un montón de instrumentos de percusión, un montón de instrumentos de cuerda... Mola, mola, mola. Con muchos instrumentos medievales. Interesante eso, ¿eh? Que, gracias a... A la gente que ha estudiado la música, la... Esto tiene como un nombre, ¿no? Se estudian la... Eh... Cómo sonaban los instrumentos hace tiempo y tal. Más o menos de la edad medieval se sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, en la antigüedad es prácticamente imposible saber cómo sonaban los instrumentos, tío. Es una locura. Recuerdo que estuve en Madrid en... En un museo de instrumentos antiguos. Y todo lo que se escuchaba eran más o menos simulaciones de cómo se creía que podían sonar, ¿no? Pero... Pero es una locura. Imaginad cómo podían sonar los instrumentos, ¿no? En fin. Eh... Este es, por ejemplo, un evento que va a sonar... O sea, esto es el ejemplo de un... Un tema sonoro que va a sonar, perdón por la redundancia, cuando se comience una cruzada, ¿vale? Se llama La Cruzada Comienza. Vale. O Las Cruzadas Comienzan. Se me ha bugueado, tío. Se me ha bugueado, tío. Se me ha bugado, se me ha bugado, tío. Tío. ¡Se me ha bugado! Me gusta mucho porque me recuerda a la banda Sonic Crusader Kings 2, obviamente, a ciertos temas, pero está reforzado, suena más potente, suena mejor también, obviamente, las técnicas serán mucho más caras y modernas, en cierta medida, y guau, me quito el sombre, y vamos con el tema principal de Crusader Kings 3, con uno de los temas principales que se llama Caballeros de Jerusalén, bueno, lo voy a dejar para el final, porque quiero que lo escuchemos entero, ¿vale? Dice que Crusader Kings 3 va a ser el juego con mayor cantidad de banda sonora, en un juego de estrategia, de Paradox, al menos en lanzamiento, obviamente con DLCs pues la cosa cambia, ¿no? Europa tiene un montón de DLCs, y nos pone un poquito de in-game y nos pone un montón de DLCs, y nos pone un montón de DLCs, y nos pone un montón de lo. Bueno, esto es música ambiente, ¿no?, que iremos escuchando durante el juego, y ahora vamos a concluir el día de desarrollo con el tema principal, que me parece una absoluta barbaridad, o uno de los temas principales, en principio, van a sonar varios, como cuando abramos el juego para que no sea tan redundante, imagino. Así que bueno, vamos a ponerlo. Amén. 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 índices de calidad es más que es más que bienvenido, vamos vamos, ahí me está pareciendo justifical la subida de precios sinceramente, pero bueno dicen aquí algo de apoyo a los mods la canción de Stellaris que empieza a sonar al declarar la guerra para que veamos que se puede editar el juego, ¿no? que bueno como les gusta, ¿eh? en fin chicos, pues esto es todo por el diario de desarrollo de hoy increíble, jodidamente increíble ha quedado un poco largo, es normal hemos escuchado todos los archivos de sonido pero bueno, muy muy bienvenido nada más, espero que os haya gustado tanto como a mí a mí me ha encantado, vamos mis diarios de desarrollo favoritos también y nos vemos en el próximo, chao chao